Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todos, chicos, chicas, bicicletas, bicicletos, niños, niñas ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo qué marido En fin Estamos aquí en una nueva historia, un nuevo vídeo, una nueva vida Espero no estar duciendo acá dos por tres Porque si no me suicido, amigos, si no me suicido Bueno, vamos creo que con el último capítulo de la última parte De esta parte de lo de Maya y demás Así que vamos con ello ¿Es cierto lo de mi tía, Nick? Me temo que sí, Maya Y ni no pudo haber matado al Doctor Grey ya sola Y en esas secuestrancias no queda nadie más que tu tía, Morgan Eso... eso es terrible ¿Por qué iba mi tía? Todo va a estar y como predije el señor Fenisraith Eh, Francisca, ¿qué haces aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas vengarte de Nick? Nick no tuvo nada que ver con lo que ocurrió a tu padre No tienes nada mejor de lo que preocuparte Como por ejemplo de tu propia situación Eh... me mira por encima de los hombros como... Aunque somos de la misma edad ¿Has terminado? Ya hemos causado bastantes quebraderos de cabeza Todavía no Me objetivos de rotarte Y como todo el mundo conoce... Y que todo el mundo conozca todo de tu plata Pero aunque lo consigas, no vas a conseguir que tu padre vuelva Tch... me da igual Mientras tanto, vamos a finalizar este enfrentamiento Y entonces sabremos quién es el auténtico ganador No sabes esto, mira, Francisca Tu padre era literalmente un estafador Bueno, un estafador expresamente Se retoma la sesión, señor Wright Eh... sí, señoría Puede demostrar que la señorita Inimini tenía un motivo Sí, creo que sí Hmm... Inimini Y el Dr. Grey solo tienen un punto en común El accidente de coche de hace un año El motivo que busco tiene que ser ahí Sí, señorita Inimini Significa ante este tribunal sobre el accidente de coche que sufrió Hmm... ¿Qué? ¿Qué? O sea... Quería saber que... como mi motivo, ¿no? O sea, no entiendo por qué tenemos que viajar al pasado Sí, también dice, no le importa Vale, vale... O sea... No creo que sirva para nada, pero... Acidente del año pasado Fue como el año pasado, en mayo O sea, había ocurrido algo muy malo en la clínica de mi hermana Por aquel entonces O sea, la noche del accidente Mi hermana estaba súper cansada Yo también estaba mega agotada Así que me quedé dormida en el asiento del copiloto Me despertó una fuerte sacudida Y o sea, había un mar de llamas a mi alrededor Abrí la puerta y o sea, como que salí de allí Hmm... Creo que me suena este incidente El año pasado salía todo el rato En los programas de sucesos Sí, y me dice, dijo Que el dozokri ya había drogado a su hermana Ah... Esos solo fueron rumores Cotillos sin fundamento Sí, señor Puedo interrogar al testigo Ahora mismo es imposible demostrar Si el dozokri drogó a la hermana de la señorita Mini Sí, lo que significa que tendré que enfocarlo desde otro ángulo Bueno Yo creo que aquí Fue la negligencia en la que murieron 14 pacientes, ¿correcto? Así es ¿Cuál fue la causa del error? Hmm... O sea, dijeron que la causa fue que se mezclaron los medicamentos ¿Fue culpa de su hermana, Mimimini? O sea, súper para nada Doctor Grey quería como echarle la culpa a mi hermana ¡Tome esto! Ese incidente... Ese incidente no tiene nada que ver con nuestro crimen Además Mi informe policial dejó patente que fue todo culpa de Mimimini Lo que significa que en cuanto a hechos reales Mimimini fue la que cometió el error Pero o sea, en realidad no fue mi hermana Y o sea, la noche del accidente Mi hermana estaba súper cansada ¿Estaba súper cansada? Que se era agotada, ¿no? Tenía que hablar con la poli Y estaba siendo investigada todo el rato Así O sea, era una situación mega terrible Mmm... Entonces nos extrañará que se produjera el accidente, ¿eh? Entonces... ¿Por qué nos intercambiaron? ¿Mmm? O sea, ¿de quién está hablando? Me refiero a cambiar de conductor Si su hermana estaba tan cansada Debería haber conducido en su lugar Siento cierto Ah, pero... O sea... Yo no tengo permiso de conducir Eso es nuevo para mí No sabía que carecía ese permiso de conducir Sintomini Sintomini, por favor, correja su declaración O sea, vale Como sea Eso creo que es mentira Ah, aquí Aquí sí Aquí sí, amigos Aquí sí ¿Dónde es esto? Esto sí que sé pillarlo Sintomini Eso que acaba de decir es mentira O sea, ¿a qué se refiere? A tener permiso de conducir Sé que por aquel entonces tenía permiso de conducir Esta es una foto que se hizo expresivamente para obtener permiso de conducir ¿Qué significa todo esto, señorita Amini? Y... Es cierto... Sí, o sea Yo tengo permiso de conducir Pero... Pero... Pero no me lo saqué Hasta después de la siguiente No, ya lo tenía Lo tenía en el momento del occidente El director Joti O el tipo que pretende serlo Lo dijo ¿Qué? ¿Se refiere a ese pervertido director de clínica de mentira? Sí, a ese pervertido director de clínica de mentira ¿Cómo sabe... Ay, que es un pervertido A nadie le importa Testigo, ¿cuándo tuviste tu permiso de conducir? O sea, como en noviembre ¿Eh? ¿En noviembre? El occidente se pleco en mayo Transcurrió medio año Sí, señor Fenix Wright ¿Qué diablos? Eso es lo que... Eso es lo que ocurrió, señor Wright En el momento del occidente Señorita Mini No tenía permiso de conducir Ay Llora Y te vuelvo a dar con el látigo Vale, vale Por tanto, sin permiso La testiga y su hermano No podrían haberse intercambiado O sea, me alegro de que lo pille Pero... O sea, aunque hubiera tenido el permiso No creo que mi hermana Me hubiese dejado conducir Mmm Ay No te quedes ahí plantado con el Mmm Tú no, Mía Con el látigo Y el dolor Y el aire Señorita Mini ¿Por qué cree que su hermana No la habría dejado conducir? ¿Eh? Mmm Esta situación De mando un testimonio Más de Dios Señorita Mini Si no le importa Eh, o sea Qué pesados Mmm O sea, lo siento No quería ser grosera Para que entonces Yo estaba como a punto De conseguir el permiso De conducir Mi hermana era como O sea Mega fan de los coches Y le encantaban O sea Se acaba de comprar Un coche deportivo De color rojo Super brillante Decía cosas tipo No pienso dejar Que un novato Conduzca mi coche Así que por eso Terminé esa noche En el asiento De copilato No veo Un coche deportivo rojo Muy bien La defensa puede Interrogar al testigo Yo no sé Mucho sobre coches Pero No me habría dejado Vaya por Dios Vamos con ello Por aquel entonces Está a punto De conseguir permiso De conducir No sé No sé No sé No sé No sé Mi hermana era Super mega fan Le encantaban los coches ¿Cuándo diría Que le encantaba Su coche? Bueno O sea Si veía una gota De jibia Le daba algo Y era capaz De notar Si alguien había Tocado la puerta Con las manos En plan Sucias En ese caso ¿Para qué Monitase Sacara el coche De garaje? ¿Por qué Cuidaba tanto Del coche? ¿Cómo puede decir eso? Era un coche Nuevecito ¿Nuevecito? O sea Que nadie Quería Que se ensuciase Y así ¿Entiendes Señor abogado? Yo diría Que los coches Se ensucian Por ley De su vida Pero Supongo Que la gente A quien le gustan Los coches No piensan igual Fénix Intento preguntar Algo más importante ¿Vale? Y bien Soy vitamini ¡Qué clase de coche era! O sea Se acababa de comprar Un coche De portilla De color rojo Superbilladito Un momento Era un coche Nuevo ¿No? Así es O sea Acababa de conseguirlo Si era del Reino Unido O así ¿De Reino Unido? ¿Qué es eso? ¿Una marca? Y era modelo Super especial Había esperado Un año Para conseguirlo Supongo Que su pasión Por los coches Es claramente El próximo tema Pero yo no tengo Ni idea Sobre coches Aunque tenía La impresión De que iba a salir Del tema ¿Su señoría? ¿Sí? Por favor Añadad lo que Cada testigo Acaba de decir A su declaración ¿Se fiel a lo de Que eran los coches Super especiales Ajero? ¿Sí? Bueno ¿Se le cuesta tanto Los coches? Esa no es la cuestión Aunque para ser honesto Yo tampoco entiendo Por qué tiene importante Si era el mini Le importaría Modificar su testimonio Claro Lo que sea El coche nuevo De mi hermana Era como un modelo Super especial Inglés Serial He gritado Un momento A todo volumen Pero En realidad No sé Qué preguntar Al respecto Eh Preguntar ¿Puedo preguntar? A ver si ¿Qué tema Se suena Que debo elegir? Vamos a empezar Por aquí ¿Por qué ¿Por qué son buenos Los coches británicos? O sea ¿Mmm? Son caros Y el asiento De conductores Al revés Que aquí No puede haber Ningún beneficio En tener uno O sea ¿Mmm? No entiendo Lo de tener El volante En la derecha Es un poco Ridículo ¿No crees? Usted ¿Pero usted ¿Qué sabe? Esa silueta Impegable Y la arranca Salvaje Y la Suave Dirección A dirección Potente Cambio Manual No es la Brisa Eh Discúlpeme La posibilidad Cambia Con un simple Parpadeo Qué interesante ¿No? Fénix Poco a poco Empezamos A la auténtica Contradición De este caso Dice Que esto es Una pieza Deja Que un novato Conduca A mi coste Mmm Estoy pensando ¿Eh? La 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 Quiero que sea en esta Pero no sé cuál es Mmm No creo que sea esta Esta será de Ahora Una corte perico Anoche dos mujeres que iban en un coche que se estrelló contra la mediana de la autopista Una, no pudo escapar de las llamas, se murió La investigación abierta ha revelado que la conducera se había quedado dormida Estaba muy cansada y me quedé dormida Se perdojó el coche y entonces desperté en vuelta en un mar de llamas Seguía medio dormida pero conseguí abrir la puerta derecha y salir del coche Creo que eso es todo lo que recuerdo Si creemos en Mimini, la persona que conducía el coche era su hermana Mimini Mimimini era enfermera de la clínica, creyó que agregue la que 14 padres murieron nacientemente después de dosis Esto es una simple coincidencia Claro, pero se salió por la puerta derecha en una mediana A ver Con una mediana de la autopista Si es inglés Chocarse con una mediana literalmente es chocarse con la parte que es más hacia la derecha Entonces si sale... ¿Cómo salió de la puerta derecha si se chocó con la mediana? ¿Es imposible? Porque hay modelos inglés ¿Cómo puedes salir por la derecha? Ten en cuenta que es al revés Sales en la derecha es el conductor ¿Cómo se ha ido? ¿A dónde está? Sita Mini ¿Recuerdan este artículo? Mmm Es un artículo sobre el accidente Usted dijo esto Pero conseguí abrir la puerta derecha y salir del coche Eso es correcto, ¿verdad? O sea, ¿por qué me preguntas de repente por esto? ¿En qué lado está la asiento del copiloto? ¿En el izquierdo o en el derecho? Bueno, ¿en el derecho? Claro, porque el conductor está en el izquierdo. Eso sería en un coche de aquí, pero en un coche británico sería al revés. Al revés. Las dos iban en un coche británico. En ese caso, el lado del copiloto sería al izquierdo. ¿Y qué quiere decir? Sí, también usted dijo que escapó por la puerta del lado derecho del coche, pero si usted estaba allí, ¿eso quiere decir que estaban haciendo el conductor? ¡Orden! 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 El señor Phoenix Strike vuelve a decir incoherencias. Inni dijo que la persona que conducía era su hermana Mimimini. Eso fue lo que dijo Inni, sí, pero ahí es donde su historia se desmorona. En algún momento, todos cometimos un gran error en nuestras suposiciones. Phoenix, parece que por fin has llegado a raíz de este asesinato. Si conectamos todos los puntos, solo puede haber una respuesta. Me gustaría hacer una pregunta al tribunal. ¿Inni o Mimi? ¿Quién conducía esa noche? ¿Inni Mini? ¿Mimi Mini? ¿Inni Mini Manimo? ¿Quién conducía? Pues, Mimi Mini. La respuesta es Mimi Mini, la única persona que tenía permiso de conducir. Después de todo, ella era la única que podía conducir legalmente. Bueno, acaba de decir que la testigo no se cae Inni Mini y va a ser el concepto. Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión. ¿La siguiente cuestión? ¿Quién es la persona sentada en el estrado en este momento? ¿Qué clase de treta ridícula es esta, señor Phoenix Wright? ¿El nombre del testigo es...? Yo te diré cuál es el auténtico nombre del testigo. El auténtico nombre del testigo es... Mimi... Mimi... Aquí está. Difunta. La muerta. Mimi Mini. Ese es el auténtico nombre. Por las bárbaras de Satanás. Será por las de Merri. Entonces, ¿cómo explicas su aspecto? Cuando fue ingresado en el hospital, el testigo sufría grandes quemaduras faciales. Así que, para reconstruir la cara, usaron una foto. ¿Cirugía de reconstrucción? Esta es la foto que entregó a los médicos. Eso es. Una foto de su hermana pequeña. ¡No! Pero, Mini Mini morirá en el accidente de tráfico. Eso es lo que todos pensaron. Sin embargo, no ocurrió así. Entonces, el cuerpo que encontraron en el lugar del accidente... ... ... ... ... ... ... No es así, Mimimini. Ese decente coche de hace un año, la que murió aquella noche fue Inimini. Su hermana, Mimini, le robó la cara y volvió a nacer como Inimini. De esta forma, borró totalmente a Mimimini de la existencia. Claro, porque no podrías llamar a un muerto si no está muerto. Su señoría, seguro que ahora entenderá por qué Mimini tenía que matar al Dr. Grey. ¿A qué se refiere? ¿Qué significaste sin sentido? El Dr. Grey quería llamar al espíritu de una persona fallecida. Específicamente al espíritu de su enfermera, que murió en la colección, Mimimini. Sin embargo, eso no habría sido posible, porque de hecho, Mimimini seguía con vida. Y ese hecho se habría descubierto si la calinización se hubiera realizado, así que la testigo tuvo que impedir que eso ocurriera. A toda costa. Y... ¿Y por eso tuvo que matar al Dr. Tarnet Grey? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. Antes de la calinización, el Dr. Grey tuvo la desgracia de consultar a testigos en la comunicación con los muertos. En ese momento, su destino quedó sellado. Por las párbaras de Merlin. Bueno, señorita Inni, es decir... ¿Señita Bunkerba? ¿Por qué acabas de decir mi nombre? Parece que se ha dado desenmascarada. ¿Testigo? Es cierto, lo reconozco. Mi nombre es Mimimini. Ese Matasenos finalmente recibió su merecida. Y yo he estado tan cerca de enterrar finalmente a Mimimini. Tan cerca... Pero... Pero, ¿por qué? ¿Por qué ir tan lejos puedes hacerse de sí misma? Y compartirse en su propia hermana. No te pongas a llorar ahora. No te hagas la misma. Creo que ya me entiendo. Mimimini quería desaparecer por culpa de esto. Uy. Eh... Ah, claro. Ya. Ya. Era el corte del periódico. ¡Toma ya! ¿Tiene sentido? Eso es... Sobre la negligencia. Pero todo Grey tenía razón. El error fue causado por la enfermera. Una enfermera llamada Mimimini. Sí. La persona que hoy se enciende ante nosotros. Y... Una semana después de este infortunio. Mimimini sufre un accidente de coche. En el que perdió a su hermana pequeña. No pudo haber ocurrido en el peor momento. Los 14 pacientes muertos a casa de la negligencia. Y la vida de su propia hermana. Fue demasiado. Para ella. En cierta manera. Encontré una forma de escapar de todo aquello. De la única forma. Lo perdió todo entre las armas de aquel accidente. A su hermana. Y ciertamente tampoco es que tenga excusa. De... Aunque el Dr. Grey tampoco fuera la mejor persona del mundo. Pero... Incluso su cara. Era su última oportunidad. Una oportunidad. Para dejar atrás el paso de comenzar una nueva vida. Como su hermana. Increíble. Un gran más allá de lo que nunca hubiera imaginado. Es estúpido. Si no se le hubiera ocurrido la tontería de la canalización. ¿Tondería? Convertirme en Mimini. Me había sido la experiencia más horrible del mundo. Canalización de espíritus. El ocultismo. Lo odio. No lo soporto. Creo que aquí todavía queda. No no sé cuándo se te dejó sin resolver. ¿Por qué puso en marcha un plan criminal de venganza? ¿Y por qué aceptó ayudarle a señorita Morgan Faye? No obstante creo que hay una cosa que ha quedado clarísima. En diferencia de la cosa de Amaya Faye. Esto es ridículo. Yo soy perfecta. Yo Francisca Bonkarma. Voy a disfrutar mucho de las noticias esta noche señorita Bonkarma. ¿Y tú? Va a ser retransmitida en todo el mundo. ¿Verdad? Me refiero a tu derrota. Y uno más de propina. Fénix. Aguanta ahí Fénix. Fénix. Este tribunal es un frate. Una farsa. El fin. Pasa que mi señorita dará un tiempo en lo cubriré de conocimiento. Así que voy a proseguirlo a pronunciar el periodista. No. Culpable. Gracias señorita. Y yo ni siquiera estoy aquí estoy. Me he enmayado. Eso es todo. Se la venda a la sesión. Bien. Por fin. Enhorabuena en maya. Hermanita. Vale. La verdad es que tal te va. Hermanita. Yo no maté a nadie, ¿verdad? No. No lo hiciste. ¿No estás en un sueño? Una arregla pesadilla. Sabes hermanita. En mi sueño había un olor muy familiar. Un olor familiar. Estaba dentro de ese baúl, ¿verdad? Ese baúl era el baúl que usabas para guardar la ropa. Hace mucho tiempo. Es verdad. Hay una cosa que todavía no entiendo bien. ¿De qué se trata? ¿Qué habría pasado si Mimi no hubiera disparado nuestro Grey? Me refiero que... ¿A qué entramos porque oímos disparos? Creo que Mimi y Mimi habría planeado abrir la puerta de la cámara ella misma. Entonces Lota y tú habríais presenciado toda una escena. Una Maya fey poseída que acababa de cometer un crimen. Lo habría planificado hasta el más mínimo detalle. Nick. Enhorabuena Maya. Gracias. ¿Cómo es que te puedes meter en tantos líos Maya? Parece que has vuelto a salvarme de otro lío. Bueno, ya sabes. Pero... De verdad que no quiero que algo así vuelva a ocurrir. No te preocupes Maya. Volverá a ocurrir. Porque lo sé. Porque es el futuro. Estoy bien porque te tengo a ti para ayudarme, Nick. Pero siempre que ocurre algo, pierdo a alguien especial para mí. Primero a mi hermana y ahora a mi tía. Oye, Nick, dime... Dime por qué mi tía hizo algo tan horrible. ¿Cómo te ayudó a hacer a Mimi con un plan así? Es que... Es que no lo entiendo. Maya, ya ha terminado. ¿Por qué no lo olvidas? Nick, por favor, necesito de una respuesta. La razón por la que Morgan ayuda a Mimi con su plan fue... Para... Perly. Dentro de cuatro años nacerá una nueva maestra en la edad de Akorai. Y esa persona serás tú, Maya. ¿Y? Pero... Si no estuvieras tú... Le haría... La línea principal de la familia desaparecería. ¿Y qué ocurriría entonces? En su familia, mi tía... No. El poder espiritual de Morgan es demasiado... Pero la siguiente persona sería... Perls. Ah. Todo ha sido por ella. Y Morgan lo hizo para que Perls... Se convirtiera en la siguiente maestra. Ya. No entiendo. Acaba de decir algo Maya ahora mismo. Creo que ha dicho... Eso pensaba. Y todavía seguirá esto. Mi preciosa Perl. Tú eres la única adecuada para ser la maestra Akorai, mi querida niña. Lo sacrificé todo. Todo por ti. Ayude a esa enfermera insensata a cometer su crimen. Y colaboré con esa fiscal del látigo. Todo para derogar... A esa molesta y estúpida jovencita de la familia principal. Se me ha hecho fe. Pero seré paciente, querida Perl. Llegará una oportunidad. Llegará tu momento. Se ha añadido un nuevo episodio. Se ha añadido un nuevo episodio. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Y porque... Obviamente... se ha acabado el episodio en fin, darle like suscribiros que es totalmente, totalmente absolutamente gratis y muchas gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo, que como se le digo no sé que será pero aquí estaré y suscribiros, mañana es gratis digo, hoy es gratis mañana no un besato